Aleluya, Aleluya, Digno de adoración, Poderoso Redentor, Aleluya. Aleluya, Digno de adoración, Poderoso Redentor, Aleluya, Aleluya. Digno de adoración, Poderoso Redentor, Aleluya. Aleluya, Digno de adoración, Poderoso Redentor, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, El único Digno de alabanza. Aleluya, Salvador, Aleluya, Redentor, Aleluya. Toda la creación declarará tu nombre Toda tierra se postrará delante de ti Toda lengua confesará que solo tú eres el Señor Que solo tú eres capaz de salvar Y solo tú eres nuestra esperanza Vive y firme de que hay vida Vida eterna y vida en abundancia Hay buenos planes, hay un buen futuro Más alto, más grande de lo que yo pueda imaginar Porque si eres tú Jesús Eres mi esperanza firme en la que yo confío Soberano, rey eterno, poderoso Soberano y sublime eres tú Jesús Majestoso y eterno eres tú Jesús Soberano y sublime eres tú Jesús Majestoso y eterno eres tú Jesús Soberano y sublime eres tú Jesús Majestoso y eterno eres tú Jesús Aleluya 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 Digno de adoración Poderoso redentor Aleluya 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 Gracias.